Pero bueno, vamos a hablar algo de cosas lindas después de hablar un poquito del partido, de lo que fue contra Colón. Alguien que pudo debutar con la camiseta de Vélez, es una gran promesa que tiene el club. Otra de las tantas, sí. Exactamente. El señor Matías El Monito Vargas. Buenas noches, querido. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá Pablo Pino te saluda, acompañado de Martín Menazzi, Leandro Lobosco y Martín Ferrara, que te saludamos y te agradecemos por la comunicación. Bueno, Mati, la verdad que en un partido bastante chivo te tocó entrar. Tuviste pocos minutos, pero bueno, por fin te pusimos, te pudimos ver en el campo de juego. Sí, sí, la verdad que por más chivo que sea, no importa. Quería jugar, quería debutar, quería tener mi momento. Y bueno, estoy muy contento por poder haber tenido minuto en primera. La verdad que te tocó pocos minutos, pero bueno, en esos pocos minutos que demostraste, mucho, me parece. Se notan tus destellos de habilidad y que sos una gran promesa para Vélez. Bueno, ¿qué se siente debutar en este momento tan difícil que está pasando en la institución? Sí, obviamente que debutar es algo hermoso, por más mal que esté el club, individualmente te sentís muy bien. Después te quedas ahora amargo por obviamente no haber podido ganar un partido que creo que era ganable. No pudimos convertir, tuvimos un primer tiempo muy bueno y después no supimos mantener el partido. Bueno, pero el momento es complicado, pero debutar es hermoso. La verdad que jugar en primera es muy lindo. Totalmente, totalmente. Bueno, llegó el momento, Mati o Monito te digo, ¿cómo te gusta más? Como vos quieras, ya estoy acostumbrado de cualquier forma. Ya estás acostumbrado. En general Mati no me dice nadie. Ah, mirá, soy el primero, ¿viste? Hasta las profesiones de la escuela me dice el Monito. Monito, entonces le digamos así Monito, no le decimos Mati. Sí, sí. Monito, la verdad que sí, como decís vos, el debut en primera va a ser muy lindo, como no importando el momento. Y para que te conozca la gente de Vélez, ¿cómo es el Monito Vargas? ¿Cuáles son sus cualidades futbolísticas? Sí, cualidades futbolísticas, creo que me caracterizo por ser vertical, ir para adelante, ser encarador, romper líneas. Creo que tengo un buen panorama para meter pase de gol, que es algo que me caracteriza. Y después sacrificio un poco también, soy de sacrificarme por el equipo, por más de ser enganche. Y eso, más o menos, eso es un día. Mati o Monito, recién en el comienzo del programa hablábamos de que lo poquito que te vimos jugar con Agustín Doffo, otra de las grandes promesas de Vélez. Vimos que se complementaban bien, que se buscaban. Y siempre recalcamos que a Agustín, que ahora está teniendo la oportunidad de ser titular, le está faltando una compañía. Y hace un par de programas nos preguntábamos cuál podría ser la compañía. ¿Cómo te sentiste vos con él o si jugaste en inferiores? Y si te ves bien jugando de compañero de Doffo, por más que sean de la misma posición. Sí, entrené varias veces. Jugar partido no jugué nunca con Agustín. Es un gran jugador, es un jugadorazo, tiene mucha técnica. Es lindo porque tiene buen pie y sabés que lo podés buscar en todo momento, que te va a resolver bien y te va a devolver bien la pelota, todo. Estaría muy lindo jugar con él, la verdad. Sería un orgullo jugar con Agustín. Pero bueno, hay que adaptarse a lo que sea. Si me toca jugar con él, buenísimo. Si no, no importa. Sería hermoso jugar con Agustín. Mati, ¿a quién has mirado de chico? ¿A quién decías que yo quiero ser este jugador? Oh, no. Decime a uno, uno. Pero uno de acá, decime. No me vengas con Ibrahimovic. No, no. De acá, de chico, tuve dos años que estaba Maxi Morales y lo veía. Me encantaba. Los primeros dos años que llegué a Vélez, me encantaba. Bueno, no. Bonito, llegaste a Buenos Aires. ¿Cómo fue el primer año en el club? ¿Cómo fueron, bueno, cuál es tu análisis en lo que fue las inferiores de Vélez? Sí, llegué a los 13 años a la pensión del club. Soy de Mendoza yo. Estuve hasta séptima edición, estuve desde novena hasta séptima edición jugando en Liga Metropolitana. Nanafa no jugaba, era muy chiquito yo. Y bueno, después en séptima pude entrar, ganarme un lugar en la categoría y ahí poder estabilizarme en la categoría. Y después en sexta tuve un muy buen año con el negro hombre que sacó lo mejor de mí, el negro. Y bueno, de ahí ya me empezaron a mirar un poco de arriba y este año también tuve un buen año. Y me tocó jugar en reserva, respondí bien y creo que eso me llevó a estar un poco arriba. ¿Y cómo es el cambio de venir desde Mendoza a Buenos Aires? Es un cambio difícil, pero yo soy de familia futbolera, en mi casa era todo fútbol, yo estaba todo el día jugando al fútbol. Venir a un club y vivir en una cancha de fútbol, o sea, de las canchas que ves allá, ver el estadio en la Malsitani, es algo hermoso, querés estar todo el día acá, querés estar todo el día jugando al fútbol. Las ilusiones se hacen enfrentar todas las adversidades. Se complica un poco la conveniencia con los chicos que tienen otras realidades que vos, distintas costumbres, pero te bancás todas, con todo el de jugar al fútbol te bancás todas. Claro, exactamente. Hablando de bancarse todo, creo que veniste de la liga de Mendoza, que debe ser distinto a lo que es un fútbol de AFA. Y desde ahí estuvimos leyendo que te fuiste también a jugar con tu club mendocino, si no me equivoco. Te fuiste a jugar unos partidos a Europa. Contanos eso bien, ¿cómo es? No, con mi club mendocino no. Me vieron jugar en Mendoza y me llamaron para ir con un club de América, de Buenos Aires, Club Atlético de Ríos, un pueblo. Hicieron un mini seleccionado de Mendoza y un par de acá de Buenos Aires, de los pueblos, eso. Y fuimos a jugar un campeonato al Garbe en Portugal, en donde había clubes como el Milan, el Aja, el Arsenal, Benfica, Sporting de Lisboa, clubes grandes de Europa. Nosotros perdimos en octavo de final y a mí me dijeron como mejor jugador del torneo. Ah, la rompiste encima. Bueno, ¿y llegaron ofertas o no en ese momento? Estuve entrenando una semana en cada club en el Benfica, en el Sporting de Lisboa y en el Villarreal. Y en el Villarreal me querían, le iban a dar un laburo a mi viejo, todo para irme. Pero no le salió la ciudadanía española a mi viejo. Y eso no pude ir. Pero bueno, después vine a Vélez y... Y ahora te nos quedás a vivir acá. Me olvidé de Europa, la verdad no me arrepiento de nada. Bien, bien, me encanta eso. Ahora te nos quedás a vivir acá. Sí, sí, ojalá que tenga mucho para jugar acá. Bonito, además del apodo, ¿qué tenés de tu viejo? ¿De mi viejo? Sí. Y me falta mucho para hacerlo. Él tenía mucha pegada. Tengo el arranque, creo, el arranque. Pero nada, la verdad muchos me lo dijeron, yo no lo vi mucho. Pero allá en la zona culto del Sunid, en muchos clubes, siempre fui un crack. Yo lo admiré mucho como jugador de fútbol. Mati, ¿en qué posición te sentís más cómodo? Sí, de enganche. En mi posición nata, donde siempre jugué, donde más me sé mover. Después por izquierda también me gusta, para enganchar y estar como de perfil. Si no, el segundo era en Pedro. Pero de enganche es donde mejor me siento. Bueno, Bonito, te vamos a ir dejando tranquilo y te hago las dos últimas preguntitas. Va, la última que en realidad engloba todo lo que te quiero preguntar. ¿Qué significa Vélez hoy en tu vida? Vélez es todo. Vélez me dio una educación que creo que es muy buena. Me siento una persona muy buena por todo lo que me dio Vélez, por la escuela que me dio, el instituto de Vélez, la gente del instituto, los profes que me tocaron, técnicos, compañeros. La verdad que hace cinco años que estoy y creo que fue lo mejor para progresar como persona, más saludable como jugador de fútbol. Vélez es mi casa, yo vivo en la pensión, vivo en el club. Es todo. Bueno, Bonito, esperemos que dentro de poco te veamos con muchos más minutos en Primera. El sábado. Exactamente, el sábado ya esperemos verte por lo menos un tiempo más en Primera, con unos varios minutos más y mucho tiempo más en Vélez. Que la rompas, que ganes títulos y que sigas con la humildad, con el laburo y con todo esto que te caracteriza. Bonito, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme. Bueno, y ahí pasó el querido Bonito Vargas.